El tercer factor, hasta ahora, nuestro país no ha logrado conseguir concertar del todo y con la eficiencia que deseamos, las alianzas y los acuerdos productivos con un centro del desarrollo económico, con la pequeña, mediana y gran industria en manos del sector privado. Hemos dado pases importantes en esa dirección, pero falta mucho todavía por hacer. Nosotros durante todos estos años hemos encabezado procesos de acercamiento, diálogo, a nivel general, a nivel sectorial, a nivel territorial en los estados. Pero pudiéramos decir, salvo excepciones, importantes excepciones, Ministro de Industria, Pérez Abad, saben ustedes, el Ministro de Industria es un hombre que viene de todos los sectores, la pequeña, mediana industria. Salvo excepciones, en Venezuela, el sector capitalista se ha declarado en huelga de inversión y se ha declarado en huelga de cooperación con las leyes y con sus obligaciones en los sistemas distributivos, comercializadores y de fijación de precios de la economía nacional. En lo que nosotros llamamos, desde nuestro concepto y nuestra concepción, se han sumado masivamente a los mecanismos, al metabolismo especulador y a los mecanismos de guerra económica contra Venezuela. Un tercer factor, el primero, el desplome de los precios y de los ingresos. El segundo, la ausencia de un aparato productivo que sostenga y sustituya en los ingresos al petróleo y sostenga y lleve adelante la satisfacción de bienes y servicios nacionales. Y el tercero, la ausencia, diríamos, de un espíritu nacional de cooperación para el desarrollo económico y la paz social de los más importantes sectores de la empresa privada venezolana. Con los cuales hemos abierto mecanismos de comunicación y diálogos inéditos. Pero que lamentablemente hoy tenemos que decir, no han logrado sus objetivos en cuanto a los procesos de regularización productiva, distributiva, comercializadora y de fijación de precios. Y un cuarto factor, muy importante, determinante, lo digo frente a esta Asamblea Nacional donde está la diversidad del pensamiento económico y político del país, un tercer factor ha sido el ataque monstruoso. Cuarto factor. Gracias, diputado de la oposición. Así que, ¿verdad? Cuarto factor. El ataque a la moneda, al sistema de cambio y la imposición de mecanismos de vulneración de la vida monetaria del país y de fijación de precios especulativos al margen de las leyes de la economía y al margen de las leyes que deben ser cumplidas en territorio nacional. Es famoso el caso, ¿verdad? De cómo se ha impuesto desde Miami y desde Colombia modelos que ya se le impusieron a otros países para perturbar su vida económica. Hemos citado en muchas oportunidades el caso de Chile, de Salvador Allende y cómo le impusieron muchos de estos mecanismos de guerra creados por los laboratorios que perturban y que se proponen desestabilizar sociedades que toman caminos independientes para modelos de justicia social. Cuatro factores que, sin lugar a dudas, gravitan sobre la situación de crisis económica y de guerra económica que hoy debemos enfrentar entre todos en función del bienestar de todos y de todas.